Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien y he ayudado mucho en casa. Por eso me encantaría que me trajerais una perrita Husky. Quiero pediros también un regalo para mi hermana Lola hecho con mis dibujos, como el que os mandé en la carta. Muchos besos y os quiero mucho.